Ah, oh yes, yes Pierdes el control cuando este flow Hace que muevas el esqueleto Mosca no te me distraigas Que hasta tu jevita baila Más perro que un rottwiler Así me pongo yo cuando entro en calor Cierra tus ojos and make a wish Si no anda, enciéndete un empleo Y pégate en el triple Como en el arte lo hacía Dalí No hay prejuicios aquí, no Gua, bueno, está malo y te lo decía así Ey, yo, let's go, tú no la hay damn low Adivina quién llegó, el champion del flow Llameando, chileando a la key con los bros Entre música, banda y mucho smoke That's right, yes, I, B, Ramabai Pégate en el trip del hip hop, reggae style Why, it's so good, it's so fine Olvida lo malo y put your hands up high Sube el volumen y olvida lo feo Vamos a vacilar Cuando yo te diga put your hands up high Yo, yo sin prisa, con calma, sin yo, sin prejuicios Con la misma esencia desde el inicio Haciendo la chamba, haciendo el oficio Porque la música es nuestro vicio Quizás te cueste soltar una risa No caigas en arenas movediza Piensa, revisa, reacción, analiza Que pa' ser feliz no hace falta una risa Na, 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 na Y pégate en el trip la una Na, 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 na Como en el arte lo hacía dable Na, 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 na No hay prejuicios aquí, no Na, 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 na Oye la wey, ponle más ganas y vacila a los panas Que esto es Raguayana y las minas from Busca a mamá Juana y prepara a la tizana Este fin de semana pa' las playas que van Ponle más ganas y vacila a los panas Que esto es Raguayana y las minas from Busca a mamá Juana y prepara a la tizana Este fin de semana pa' las playas que van Sube el volumen y olvida lo feo, eh oh Vamos a vacilar Cuando yo te diga put your hands up high Why, 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 why Soy el buen calor, tra, 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 tra. Ting увидеть te pasando la haca De la vida da da doda da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!